Sí, Juan Fernando, esperas nuevamente un poco de unos pocos minutos hasta que la gente ingrese y tú nos dices cuando ya estás listo. ¿Me escuchaste, Juan Fernando? ¿Me escuchaste? 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 Bienvenidos a este espacio creado por la Escuela de Floricultura, donde nuestra misión es la excelencia en capacitación al sector floricultor. Agradecemos su presencia el día de hoy en nuestro seminario web y esperamos que el mismo sea de gran utilidad para ustedes. Tenemos muchos más por venir que seguro les interesará, con precios muy accesibles para nuestros socios de Expo Flores. Sigan aprendiendo junto a grandes expositores, ganando conocimientos y ejecutándolos diariamente. Si quieren repetirse un seminario o se pidieron de uno, no se preocupen, ahora los pueden encontrar en nuestra plataforma. Ingresen a expoflores.exprende. La Escuela de Floricultura y Expo Flores agradecen su apoyo al sector floricultor. Muy buenas tardes con todos. La Escuela de Floricultura y Expo Flores les da la más cordial bienvenida a este evento en vivo que tratará sobre el uso de dióxido de cloro puro y estable en horticultura. Una experiencia de más de 30 años con tecnología europea. El día de hoy contamos con grandes panelistas. Manuel Muñoz, Cardona, español, ingeniero europeo, ingeniero superior y CAI, ingeniero industrial, una amplia experiencia en investigación, académico y desarrollador de proyectos de desinfección. Por otro lado tenemos a David Muñoz Gordo, también español, con un máster en ingeniería industrial y CAI, ingeniero electromecánico y CAI, con amplia experiencia en investigación, académico, desarrollo de procesos industriales, responsable de la producción industrial de clodos puro y estable. Y con Pierre Landazuri Vitz, máster biólogo, gerente general de Orange Lab SA, empresa de 25 años de experiencia, investigación y desarrollo en empresas agroexportadoras y biotecnología agrícola. Les recuerdo que pueden realizar todas sus preguntas y participaciones en la barra que aparece a la derecha de sus pantallas. Ahora sin más, doy el paso a Pierre Landazuri. Muchas gracias y bienvenidos. Estimados amigos, muy buenas tardes con todos, todos los presentes. Rápidamente es para nosotros un honor, una alegría también poder estar con ustedes para presentarles una tecnología única, para presentarles un producto que realmente es muy revolucionario y en estos momentos de tanta crisis, pienso que es una muy buena opción para todos nuestros cultivos. Como algo ya lo comentó Juan Fernando, nosotros como Orange Lab trabajamos en el sector agricultor ya muchos años y es para nosotros un honor poder presentar algo innovador, algo muy interesante para todos. No quiero excederme con esto, al final podremos conversar un poco más y quiero dar paso a dos excelentes panelistas que son Manuel y David, quienes van a explicar con todos los detalles la forma de trabajar con un dióxido de cloro puro y estable, la tecnología que se ha desarrollado y la forma de utilizarlo en los diferentes campos de la industria hortícola, especialmente en el tema florícola. Así que doy la bienvenida a Manuel y a David. Para nosotros como ecuatorianos es un honor que ustedes estén dentro de esta sociedad agroexportadora y nos encanta tenerlos juntos y nos encantará mucho conocer sobre todo lo que hemos ya desarrollado con ustedes juntos en un equipo técnico durante todos estos tiempos para ya tenerlos libres para nuestro sector hortícola y florecultor. Así que no hago más, no dar paso a nuestros amigos y avanzamos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes por Europa, por España, buenos días o inicio de tarde en nuestros queridos países hispanohablantes, Ecuador. Gracias, estimado Pierre, en estos años ya de colaboración, de desarrollo juntos y de gratitud mutua por intentar desarrollar una bondad y unas aplicaciones en multitud de campos. Hoy junto con la gratitud a Expo Flores y a la Escuela de Floricultura pues podemos tener la oportunidad de dirigirnos aunque sea por esta vía que bueno, hace posible, lo hasta hace unos años imposible, que es vernos a esta distancia y poder técnicamente y logísticamente colaborar y desarrollar las aplicaciones en vuestro sector. Bueno, como bien decía nuestro colaborador Pierre, bueno, nos encantaría estar allí con ustedes y quitar esta barrera digital de por medio, pero bueno, así será en cuanto la situación nos lo permita. En este caso, bueno, gracias por esa introducción de ambos. David Muñoz, al habla, bueno, responsable de producción y de tecnología de la empresa Clodos Technology, una empresa basada, como bien ha introducido os por flores, en un producto cuya materia activa es dióxido de cloro puro y estable, del cual hace unos años posiblemente ninguno de los aquí oyentes y ponientes sabía o había oído hablar de él, pero que, bueno, en la actualidad, por una razón o por otra, muchos, casi todos de nosotros oiremos cosas positivas, cosas negativas, pero bueno, nos diferenciamos, como bien ha dicho Pierre, en una seriedad, una profesionalidad y una experiencia de hace décadas, que lo que transmitimos es diferente, los resultados, las certificaciones, el objetivo es diferente y para ello estamos aquí reunidos, para este sector de la floricultura. Sin más dilución, vamos a introducir una presentación que voy a empezar a compartir. En breve la podrán estar visualizando. Voy a comenzar yo mismo, David Muñoz, y daré el paso a Manuel en cuanto me sea posible. Aquí tenemos la presentación, si no me equivoco. Efectivamente es una empresa de origen europeo, origen español, origen canario, de las Islas Canarias, servicios de Canarias, que a través de la tecnología del dióxido de cloro, Clodos Technology, bueno, desde hace muchos años tenemos el mismo lema, aunque actualmente parezca que está en boga de todo, ¿no? Que es contribuir a un mundo más saludable. Y queremos que el sector de la floricultura necesita, y al menos así lo hemos visto en multitud de aplicaciones a lo largo de estos años de experiencia, necesita un desarrollo industrial, un desarrollo agrícola saludable y sostenible. Y para ello, vamos a comenzar a introducir, bueno, lo que tenemos, lo que tenemos. Y es, bueno, hace unas décadas hemos conseguido una patente de desarrollo de investigación para obtener la molécula de dióxido de cloro en su máxima pureza, en una pureza total y una estabilidad. Esto, aunque no sea la ponencia para ello, y podamos hablar sobre el tema largo y tendido, sí que quiero matizar, porque nuestras personas de Ecuador, a través de Pierre, siempre lo puntualizan y así se ha presentado en esta presentación, no todos, lamentablemente, los dióxidos de cloro que se pueden oír del mercado, sean para unos usos o para otros, pueden aplicar, pueden ofrecer la garantía de pureza y de estabilidad que ofrece la tecnología conseguida, certificada, autorizada y registrada para todos estos usos que vamos a ver ahora, hace ya muchos años. El dióxido de cloro desde su invención, en Estados Unidos hace unos 200 años, ya se define científicamente como una tecnología pionera y una tecnología o una molécula que es la más potente, la más eficaz en el mundo de la desinfección de aguas, de instalaciones. ¿Qué ocurría? Que es una tecnología, una molécula muy complicada de estabilizar, de hacer estable, mejor dicho, y de conseguir un producto fácil, manejable, que pueda ser llevado a todas estas aplicaciones como las que hoy en día nos reúnen en esta reunión. Ese ha sido la unión de la ciencia, que siempre ha definido el dióxido de cloro como el mejor agente biocida ante todo tipo de eliminación de patógenos, sea virus, bacterias, hongos, biofil orgánico de las instalaciones que, por ejemplo, podéis tener presencia en vuestro sector, sino que hemos ido más allá. Hemos conseguido lo que científicamente estaba conseguido, hemos tratado y hemos obtenido que mediante la tecnología, mediante esa patente tecnológica y esas instalaciones europeas que tenemos de fabricación de este producto, consigamos obtener todos esos beneficios consiguiendo una ausencia absoluta de efectos nocivos, efectos tóxicos en las aplicaciones, debido a las impurezas que acompañan las tecnologías tradicionales, las tecnologías que nos acompañan para multitud de aplicaciones en el mercado. Y bueno, cabe, para un poco la gente entendida, cabe, no hace falta, ¿no? Matizar que el dióxido de cloro es una molécula totalmente diferente, no es cloro, no es un derivado clorado, ni lo genera. Si hablamos de un dióxido de cloro de la molécula con la pureza y la estabilidad que es la que ofrece Clodos Technology en Ecuador, en este caso. Es una tecnología que para transporte, almacenamiento, manejo, no implica pictogramas de peligrosidad, no implica condiciones de almacenamiento de uso negativas, tóxicas o nocivas para las personas o para las aplicaciones, no requiere ADR, es decir, servicio de mercancías peligrosas en el transporte o almacenamiento. Bueno, esa ausencia absoluta de ningún tipo de residuo, de ningún tipo de residuo, es decir, nosotros en Europa tenemos en el campo agrícola, ahora lo veremos, certificados que dan trazabilidad incluso a países como Ecuador por organismos oficiales como es el CAE de tecnología orgánica y ecológica para el mundo agrario, para el mundo floricultor en este caso. Pero nosotros vamos un paso más allá. Nuestra tecnología en las industrias de mayor rigurosidad como es la industria alimentaria de cuarta gama, la agricultura ecológica, vamos un paso más allá y aparte de tener las autorizaciones para su uso y los registros y certificados que lo avalan, aseguramos realmente un residuo cero, que es un poco lo que a nivel del flujo internacional de la agricultura, se está demandando, que no de trazabilidad ninguna, ni tóxica, ni clorada, ni de ningún tipo de producto, en el producto final, sea una flor, sea una tierra, sea un agua. Y eso es lo que conseguimos, porque conseguimos que esta molécula sea estable y pura durante todo el ciclo de vida de uso en la instalación o en la aplicación que hagamos. Podrán tener experiencia con aplicaciones de otra serie de biocidas en el mundo agrícola o en diferentes mundos industriales, que su eficacia en ocasiones depende en gran medida del pH del agua. Por ejemplo, derivados clorados, su eficacia disminuye en torno a un 60 o incluso un 80% a pHs, bueno, ligeramente normales para muchas aguas. El dióxido de cloro en la gama o en el rango de pHs establecidos entre 4 y 10 de todo tipo de aguas, de consumo humano, de riego agrícola reutilizadas, presenta una eficacia del 100%, científicamente comprobado. Por lo tanto, en cualquier condición de aplicación conseguimos una eficacia, una alta eficacia en las dosificaciones. Como he dicho, ya eso la ciencia nos apoyaba y con los certificados que ahora vamos a presentar apoyamos y avalamos el que no tenemos ningún tipo de resistencia ante ningún tipo de patógeno, sea virus, sea bacteria, sea hongo. Bueno, soy suficientemente expertos, creo, los oyentes que tenemos en el día de hoy como para entender que al final bacterias, virus, hongos son los elementos, los microorganismos, los patógenos que originan prácticamente la totalidad de las enfermedades, de los inconvenientes que se producen en todo el ciclo. No hablemos solo de tierra, de planta y de agricultura, sino en todo el ciclo industrial al final, el ciclo agrario que en vuestro sector se está desarrollando. No tenemos resistencia a ningún tipo de patógeno. Bueno, falta decir que, y lo he plasmado desde el principio como un logro, esto no es un oportunismo, esto no hemos salido por la situación actual de necesidades de desinfección y que de paso, oye, pues lo aplicamos a la agricultura o a la floricultura. No, llevamos los estudios que se van a presentar aquí, se originaron a principios de la década de los 2000, que llevamos ya varias décadas trabajando serios, profesionales, con certificados y autorizaciones de nuestra gama de los technology en todos los usos. Certificaciones y autorizaciones europeas, ahora en registro en la EPA americana y, por ejemplo, a través de nuestros colaboradores y nosotros mismos en países como Ecuador, que es el que estamos escuchándonos, con Pierre y Orange Lab, tenemos ya diferentes marcas comerciales desde hace algún año registradas y autorizadas por el ARSA ecuatoriano. Esos certificados, esa trazabilidad que traemos de años en Europa, en España, lógicamente son más que suficientes para demostrar la eficacia, la bondad y permitir los registros y los usos, al final, en los diferentes países donde estamos, como puede ser el Ecuador. Bueno, esa es la molécula que tenemos entre manos, hay diferentes aplicaciones. ¿Dónde hay aplicaciones? Donde hay agua. Es decir, al final conseguimos que una molécula, dióxido de cloro gaseosa, es un gas, lo conseguimos hacer estable, 100% estable durante todo el ciclo de vida del producto, en un producto, en un producto acuoso, agua, líquido, y conseguimos una pureza que permite la ausencia de ningún tipo de residuo y de efectos negativos en las aplicaciones, como hemos dicho. ¿Dónde podemos aplicarlo? Ya que tenemos el dióxido de cloro, luego tenemos una dilución acuosa, pues podemos transportarlo, utilizarlo sin ningún tipo de limitación en cualquier aplicación de las que ustedes puedan pensar, donde haya agua. Es decir, los tres pilares, aquí no es ningún milagro, necesitamos contacto, concentración y tiempo y dosificación. En cuanto a concentración y tiempo, para eso estamos nosotros, para eso está la experiencia de desarrollar aplicaciones óptimas para cada proceso, para cada situación, para cada patógeno, que ya tenemos más que contrastadas. Pero, en cuanto a contacto, sí que es necesario. Necesitamos contactar con la zona que haya influencia negativa o que se quiera corregir en sus instalaciones, en su ciclo de vida agrícola, floricultor o industrial en general. Bueno, podemos siempre actuar, siempre que haya agua, siempre que haya un proceso donde vaya el agua introducido con nuestro cloros tecnólico. Bueno, lo dicho, no es el objetivo, no es el objetivo, pero, bueno, la agricultura, el mundo floricultor, es uno de nuestros pilares donde no tenemos competencia, donde tenemos unos resultados, bueno, gran contraste, bueno, haciendo mucho, mucho daño al mundo agroquímico por los efectos y las bondades que conseguimos en la agricultura a través de la desinfección del agua potable y del resto de procesos y eliminación de todo tipo de virus, bacterias y hongos a partir de esa desinfección. Pero nuestra gama de productos Clodos Technology se encuadra y ya está registrada, por ejemplo, en ARSA en diferentes epígrafes. Entre ellos, por ejemplo, es la situación actual, es decir, la situación actual de necesidad de desinfección de superficies, de ambientes de todo tipo. Bueno, pues, ¿por qué? Por la situación del coronavirus, del COVID-19 actual. Bueno, pues, hemos sido los primeros pioneros mundialmente que tenemos nuestra molécula, nuestro producto, nuestra marca comercial, dióxido de cloro puro y estable Clodos Technology, autorizado, certificado, de alta eficacia, ya no solo contra el coronavirus, sino contra los virus más potentes de la naturaleza. Que ya lo sabíamos y que ya lo tenemos por experiencia en todos estos sectores como son los suyos. Pero, bueno, es un punto a favor. Actualmente en países como Ecuador, como Colombia, como Perú, estamos intentando ayudar, colaborar con personas que están dándolo todo, como el señor Pierre, para intentar ayudar a la sociedad, por ejemplo, en esta situación. Y el mundo agroalimentario o el mundo floricultor, en ocasiones con mucho personal trabajando en las instalaciones, con muchos turnos durante la recogida, durante el proceso industrial, en ocasiones es un sector muy dañado o con mucha problemática ante una infección en las instalaciones por las personas, etc. Bueno, por ejemplo, en España, en Europa y en diversos países hispanoamericanos tenemos, bueno, grandes aplicaciones precisamente en eso, en industrias alimentarias, en industrias agrícolas, donde hay gran cantidad de personas moviéndose, trabajando. Bueno, conseguimos una eficacia en la desinfección pudiendo aplicar en presencia de personas sin ningún tipo de toxicidad ni efecto nocivo en ellas, a las dosis de uso establecidas. Bueno, creo que es para que podáis ver un poco la concepción de la globalidad de la tecnología. Esta es la globalidad, es decir, Clodos Technology es una marca, bueno, que engloba una serie de productos, registrados y autorizados todos ellos para los diferentes tipos de uso. Marcas principales podríamos tener Clodos Puro, autorizada y registrada conforme a los reglamentos europeos para el agua, para la desinfección, higienización del agua potable. Tenemos la gama industrial, BIOCIT-TP, que es la gama utilizada para, como he dicho, desinfección de ambientes, de superficies, con o sin contacto alimentario, desinfección industrial, torres de refrigeración, legionela, etc. Bueno, tenemos luego dos productos, dos gamas, muy orientadas al mundo agrícola, al mundo del agua de consumo humano y mundo agrícola, que sería agridis y terradis. Agridis está definido como desinfección e higienización del agua de riego. A través del agua de riego higienizamos, desinfectamos y eliminamos sin resistencia a todo tipo de patógenos, virus, bacterias, hongos, pudiendo tener contacto con plantas, lógicamente, y desarrollando bondad en las mismas. Terradis, en cambio, va orientado a la desinfección del suelo. Bueno, nuestros oyentes hoy sabrán perfectamente que hay mucha influencia del aire, de insectos, de enfermedades que vienen por las hojas, por el aire, pero también hay mucha influencia por el suelo. Por eso hoy en día hay mucho cultivo hidropónico. Se está intentando cambiar un poco la forma del cultivo intensivo en España, en Europa, pero principalmente, como sabéis, en la zona de España del sur, es una de las zonas agrícolas más importantes de Europa. Y hay una cultura o un cultivo intensivo en invernadero donde no se deja descansar la tierra, donde hay muchos problemas de tierra. Bueno, ahí tenemos esa desinfección, esa desinfección y higienización sin ningún tipo de residuo, sin ningún tipo de plazo de seguridad, ni en aplicación con plantas ni sin ellas. Porque, como pueden entender, si tenemos un certificado orgánico, si tenemos un efecto realmente de residuo cero en las aplicaciones que hacemos, no nos establecen plazo de seguridad. No hace falta establecer un plazo de seguridad ante el contacto con personas en desinfección ambiental, ante el contacto de plantas en tratamientos agrícolas, en tratamiento del suelo. Bueno, creemos que es un sector, un punto muy importante a poder tratar en el tipo de cultivos, bueno, con diferentes suelos que sabemos que tenéis en el mundo de la floricultura. Bueno, como decía, son marcas de productos que comercializamos, que tenemos ya en Ecuador, que todas ellas están autorizadas en los diferentes epígrafes que definen estos usos particularmente del reglamento europeo. Algunos de ellos en el ARSA ecuatoriano ya se ha traspuesto, registrados en el reglamento alemán. Como digo, certificados orgánicos, certificados de eficacia y de garantía orgánica. En este caso me gustaría nombrar, porque algunos de ustedes posiblemente lo conozcan, el organismo internacional, europeo, de acreditación que se llama CAE, lo tienen ahí escrito, CAE, es el organismo notificador en el cual en España se puede presentar la documentación necesaria y los ensayos necesarios para que puedan catalogar un producto de utilización agrícola como orgánico, como ecológico. Bueno, tengo constancia, y Pierre lo sabe, sabe perfectamente que en Ecuador y en diferentes países hispanohablantes tenemos, el organismo CAE da trazabilidad y es válido para la acreditación de que sus cultivos, para una posterior, por ejemplo, importación o exportación, mejor dicho, hacia Europa, sean catalogados como orgánicos. Es decir, el organismo CAE si tú utilizas un producto que está autorizado y registrado como orgánico, como ecológico, y demuestras que no utilizas otros productos que sean dañinos y que sean tóxicos y nocivos, te pueden y te van a categorizar el producto o el cultivo, la flor, como ecológica, como orgánica, dando un valor añadido muy importante a la exportación siguiente, pues sea a Estados Unidos, sea a otros países de América o sea a Europa. Eso sabemos que ya es así y contamos con ese respaldo, esa acreditación y esos resultados de eficacia orgánica y ecológica. Lo tenemos tanto en Europa con el CAE como el organismo NOP americano. Y además, todo tipo de certificados desde hace décadas conseguidos contra todo tipo de virus, de patógenos, de bacterias, de hongos y, por ejemplo, actualmente el coronavirus también. Hemos actualizado para dar esa seguridad y tener nosotros la seguridad de ayuda a la sociedad, como estamos haciendo. Bueno, eso es lo que ofrecemos, esa es la gama oficial que ofrecemos. Insisto en eso, todo, todo, todo registrado, todo autorizado, como ven ahí para los diferentes tipos de uso, desinfección de superficies, higiene veterinaria para contacto con animales. Lógicamente, si puede tener contacto y puede ser bebido el agua potable por las personas, lógicamente para el consumo animal, que en Ecuador hay mucho, mucho sector que el señor Pierre está desarrollando, donde podemos conseguir muchísimas bondades para estas aplicaciones. Industria alimentaria, agua potable, crema agrícola, como hemos dicho. Bueno, creímos que esos son los sectores que más os pueden interesar. Luego, posteriormente, lógicamente, tenemos temas industriales, de refrigeración, de legionela, antimo, etc. Uno de los criterios que tenemos es eso, registro, certificación y marca. Ese es el valor añadido que damos. No somos oportunistas, no vendemos cualquier cosa. Tenemos todo correctamente registrado, como ven, desde hace muchos años, creando incluso nosotros el registro, porque no existía en ese momento, porque nadie tenía un dióxido de cloro y sigue sin tener como el nuestro, con su pureza y su estabilidad. Y bueno, eso es lo que Clodos Technology ofrece. Bueno, un resumen del concepto del dióxido de cloro puro y estable. Bueno, que tenemos una solución acuosa con esa increíble molécula, que hemos unido ciencia y tecnología. La ciencia ya la había demostrado, la ciencia del gas, del dióxido de cloro. Nosotros hemos hecho que mediante la tecnología consigamos llevarlo de manera fácil, sencillo, económico y factible para todo tipo de aplicación a cualquier sector. Y por eso somos los únicos y pioneros que hemos desarrollado el mundo agrícola, el mundo del agua de consumo humano, el mundo agroalimentario, el mundo veterinario, con muchos, muchos, muchos efectos positivos y afortunadamente prácticamente ninguno, si se hacen las cosas correctamente según el tecnicismo nuestro, en ninguna aplicación. Es un desinfectante que por la ciencia es el más, efectivo y eficaz que se conoce. No tiene, insisto, plazo de seguridad en ninguna aplicación. Muy importante para vuestras aplicaciones al final de la cosecha, al final de la recolección, en suelos pero tener que plantar inmediatamente. No hay ningún problema, como tampoco la hay en desinfección personal ante esta situación de emergencia. Como digo, eficaz en todo el rango de pH, estable, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, eso aplicándolo sobre todo para el agua de consumo humano, que como os digo, se puede utilizar y se utiliza en grandes instalaciones y grandes ciudades europeas y ya intentando que sean también ecuatorianas. Bueno, no corroe, no daña las instalaciones. Es más, incluso en toda la parte agrícola o agraria que os interesa, podéis, todo el tipo de contaminación o obstrucción orgánica por biofilm, que podréis experimentar en todo tipo de cutuberías, boteros, etcétera, se va a eliminar simplemente por la adicción del producto en ese sistema. Sin volver a salir todo tipo de, como digo, tema orgánico, biofilm orgánico. Bueno, fácil y segura manipulación y aplicación, sin problemas de almacenamiento ni uso, ecológico, certificado, sin respetuoso con el medio ambiente y, bueno, formas de suministro, las que sean necesarias. Flexibilidad absoluta para atender a los clientes y a los cultivos y a las plantaciones. Y esto no es otras tecnologías que implican un cambio en el concepto, un cambio en cómo hacer las instalaciones. No, no implica unas inversiones, simplemente implica estudio estudio de vuestro proceso, análisis técnico, que es un producto técnico, y optimización de los resultados. Pero siempre con nula inversión inicial, tan solo la correcta aplicación, el correcto tratamiento preventivo y correntivo cuando sea necesario. Bueno, hasta aquí creo que ha quedado un poco, o he intentado transmitir un poco clara toda la idea que hemos, todas las aplicaciones que hemos intentado desarrollar y las cuales nos han llevado a poder plantearos una gran experiencia y unos grandes resultados, la utilización en este caso de AgriDisk, que como podéis ver es el producto autorizado y un poco recomendado para ello, de Clodos Technology, en plantas herborias y flores ornamentales, como las que podéis ver. Aquí, por favor, me gustaría presentar también yo al ingeniero Manuel Muñoz, el cual le cedo la palabra y que proceda a hacer la presentación que le toca y pueda comentarnos un poco más técnicamente las aplicaciones y los resultados y experiencias logrados de dura trabajo de décadas en este sector. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, David. ¿Se me escucha bien? Bien, agradezco muchísimo esta introducción. A veces puede parecer larga, pero es imprescindible bajo nuestro contexto para que todos los asistentes que por primera vez, pues, tengamos el honor de que nos escuchen, pues, no sé, nuestro afán, a veces nos quedamos, no sé si porque nos hartamos de repetir las cosas muchas veces, llevamos años repitiéndolas y luego seguimos oyendo muchas tonterías, muchas banalidades, muchas ligerezas sobre el dióxido de cloro, pues, a veces nos quedamos un poco, no sé, nos deja un poco de pesadumbre de pensar si somos capaces de verdad de transmitir las diferencias entre nuestra tecnología única en el mundo, con el resto de tecnologías difundiéndose cada vez más y, sobre todo, en estos momentos oportunistas que dicen ser basadas en dióxido de cloro. Bien, ahí estaremos abiertos a cuantas consultas aclaratorias, pero agradezco a David esa insistencia, esa reiteración a veces en los conceptos que son muy importantes para, digamos, explicar que somos algo diferentes. Las flores ornamentales, las plantas herbóreas y flores ornamentales, por una cierta causalidad, yo hablo muchas veces de causalidad y no de casualidad, nosotros llevamos trabajando el dióxido de cloro, personalmente, con la compañía que dirijo, pues, más de 30 años, bastantes más. Los trabajábamos inicialmente con los reactores convencionales. Lo utilizábamos a nivel industrial para las estaciones petrolíferas, estaciones eléctricas e instalaciones de agua. Y lo utilizábamos con generadores convencionales, que todavía se utilizan en algunos lugares del mundo, en España concretamente, que a base de dos componentes, clorito sódico y ácido clorhídrico, fundamentalmente, como ustedes tienen el famoso MMS ahora en boca de toda Hispanoamérica, se genera un dióxido de cloro instantáneo, cuyo factor de impurezas es superior al 30%, superior al 30%, y eso es tan antiguo como hace más de 60-70 años. Pero bueno, era lo que había, era lo que había y sabíamos que genera, y sabemos que genera, eso no lo dicen los señores que están divulgando por ahí los distintos dióxidos de cloro, ahora mismo como la panacea, como algo maravilloso, ¿no? Eso se ha inventado hace más de 60 años. Y se puede hacer el dióxido de cloro con ácido clorhídrico, se puede hacer con vinagre, se puede hacer con limón, se puede hacer con cualquier ácido, cualquier ácido débil que ustedes quieran, se imaginen, se puede conseguir dióxido de cloro. Pero, ¿qué tipo de dióxido de cloro? Eso es otra cosa. Pues como digo nosotros, personalmente, la compañía que dirijo, ya vamos trabajando en dióxido de cloro, pues eso, prácticamente casi casi 50 años. Y se nos presentó una situación en el año 1998 de un interés muy intenso de un grupo alemán que tenía un sector de floricultura muy importante en España, en las Islas Canarias concretamente, para la exportación de flores a Europa. Era Canarias en ese momento, hoy lamentablemente no tanto, pero en aquel momento era uno de los lugares de Europa más importantes en la producción y exportación de flores. Bien, pues se presentó esta oportunidad y esta oportunidad fue financiada por esta compañía en un estudio de investigación que lo que trataba era, por un lado, ver las eficacias que producía el dióxido de cloro en el tratamiento de las distintas enfermedades y de los sustratos de los suelos del sector de flores y de plantas herbóreas. Y por otro lado, se quería saber también cuáles eran los límites de aceptabilidad de estas plantas. Dicho de otra manera, ¿qué cantidad había que echar de producto para dañarlas e incluso para matarlas? Para hacer necrosis y que no se volvieran a reproducir. Ese era el objetivo del estudio. Claro, fue un estudio que llevó dos años. Ese estudio que ahora vamos a hacer una pequeña introducción de él es el origen de nuestra experiencia en el tratamiento de flores y estamos diciendo ya hace 20 años. O sea, no el de ayer. Y además, con una concepción de generación de dióxido de cloro basada en generadores que producían un 30-40% de residuos, de impurezas. Con lo cual, luego la vida, el desarrollo de nuestra tecnología nos ha demostrado que bastante de los problemas que aparecieron, bueno, pues por nuestra experiencia posterior, vimos, constatamos que se debían a las impurezas. No al propio dióxido de cloro, puesto que ahora, en las aplicaciones que venimos haciendo desde hace este par de décadas, con nuestro producto dióxido de cloro puro y estable, no tenemos muchos de los problemas que se creaban, que se generaron en esos momentos con ese estudio. Vamos a ir pasando un poquito la presentación, digamos, de lo que incorporaba este estudio. Como líneas generales se planteaba, bueno, que como vía habitual, se utilizan desinfectantes para matar, digamos, primero los propágulos de patógenos en superficies inertes. O sea, en los terrenos, ¿no? Se han utilizado blanqueadores para desinfectar esquejes en plantas leñosas. Amonio cuaternario, durante que se aplicaban directamente sobre las plantas. Hoy día, por ejemplo, está prohibido, sobre todo aquello que puede ser característico de alimentación. Aquí, imaginemos una cosa. En España, por ejemplo, en Europa, en este momento, ya no son solamente las flores de adorno las que son interesantes, sino las flores comestibles. El sector cada vez más en auge, más en aumento, son las flores para la alimentación. Y ahí está prohibido drásticamente el uso de amonios cuaternarios. Igualmente, se utilizan, en algunos casos han utilizado y siguen utilizando perósidos de hidrógeno. Bueno, es un oxidante también muy fuerte. Este compuesto precisa de unas dosis muy altas para conseguir unos efectos positivos y, lógicamente, en esas dosis altas crea problemas. Por consiguiente, tiene sus pros y sus contras, aparte de los propios residuos, por estar generados en líneas fundamentales con ácidos paracéticos. Bueno, el agrocelone es una marca muy comercial, también en Europa, que son productos no selectivos. Se utilizan, por supuesto, para desinfección de suelos, sin plantas, previos a la planta, pero son productos que lo que van buscando, como el bermudo de metilo, como el metan sodio, como otros productos convencionales que ya en Europa están prohibidos, utilizan, buscan la eliminación de todo lo que pueda haber. Y, en definitiva, se eliminan de una forma no selectiva todo lo malo, pero también lo menos malo o lo bueno. Bueno, estos son los productos habituales, los productos que hay habituales, que todavía se utilizan en muchos aspectos y en muchos puntos de nuestra geografía. Realmente, bueno, hay una carencia, una limitación de falta de datos sobre la eficacia y la realidad de los daños que pueden producir en las plantas. Si seguimos, digamos, en la siguiente presentación, es donde veremos la eficacia o la contrapartida de lo que les ofrecemos hoy, agridis. Agridis es una expresión que la tomamos del francés. Agri, de agricultura, y dis, de desinfección. O sea, desinfecciones agrícolas o desinfecciones alimentarias. ¿Qué peculiaridades tiene nuestra tecnología dentro de la ciencia del dióxido de cloro? Primero, es un producto técnico. Eso hay que entenderlo. Es un producto en el que no vale una fórmula de decir, mira, esto es como la aspirina, tómate una cada ocho horas y se te va a quitar el dolor de cabeza. No. ¿Qué problema tienen ustedes? ¿Cuál es el problema que se prevé por el conocimiento del cultivo en esa tierra o de ese tipo de cultivo o de esas temperaturas o de esa acción por lluvias o por humedad? Bueno, pues sabiendo eso, somos capaces como producto técnico de aplicar un tratamiento que dentro de unos estándares es específico para esa problemática. Pero además, la ciencia del dióxido de cloro, ratificada por nuestros ensayos y certificaciones de tecnología, nos dicen que el dióxido de cloro, Clodos Technology, actúa de forma sistémica. Sistémica, tanto ascendente como descendente. O sea, si yo lo aplico vía foliar, voy a tener un porcentaje, una cantidad, dependiendo del uso de la dosis y de lo que quiera combatir, que va a ser absorbido por la propia planta a través de las hojas y su sistema radicular y va a pasar las arterias. Y viceversa, si lo he hecho por tierra para atacar algún tipo de patología de suelo, las raíces van a absorberme el producto residual que pueda quedar después de la actuación sistémica contra los patógenos y van a pasar a las arterias y me va a abrir el sistema radicular. De alguna manera, no solamente voy a hacer una actuación de control de la patología microbiana que pueda tener el suelo o la planta, sino que voy a abrir la planta para que tenga más capacidad de absorber todos aquellos nutrientes que van incorporados y necesarios en la propia calidad de la planta. Hacemos una frase en estos casos. Decía el ingeniero David, donde hay agua hay una aplicación. Sí, claro, el agua es nuestro vehículo conductor. Y qué decir tiene que si metemos un agua sana, tendremos un cuerpo sano o tendremos una planta sana. Y esa es la filosofía fundamental y básica. Nosotros estamos desinfectando el agua a dándole un añadido, un complemento de residual de producto para atacar un fosario, un nematodo, un oidio, un mildio, una citóctora, lo que se me presente. Me da lo mismo. Tengo que saber lo que es. Tengo que saber cómo se me está produciendo. Si es una botritis, ¿cuándo y cómo? Y tengo que prever entonces, o incluso ser precoz. No esperar a que ya el cáncer me ataque, sino cuando veo síntomas, atacarle yo antes y nutrirle. Con lo cual es mucho más sencillo y más económico. Pero en ese momento, si le estoy aplicando además un agua sana, la planta se va a nutrir de un agua sana. Y eso es de sentido común, señores. Espero que así lo entiendan. Por supuesto, lo utilizamos a través del agua en todos los sitios donde pueda ir el agua. Si el agua va a un semillero, pues va a un plantón, va a un sustrato, va a la fibra de coco, va a donde sea. A desinfección previa de bandejas, de cajas, de contenedores, de vehículos, de las cámaras de conservación o instalaciones en donde se transmite luego la flor, en donde se almacena o se transporta o se va. ¿Por qué? Porque de alguna manera en esos ambientes también puede haber una recontaminación o como llamamos en temas de laboratorio, contaminación cruzada. Es algo que no tiene por qué estar en la planta ni en la tierra, pero está en el ambiente y en el ambiente, bueno, pues los patógenos aprovechan cualquier oportunidad que se le dé para incorporarse a la planta. Bueno, pues esa higienización de estos elementos, de cualquiera de estos elementos, lo estamos desarrollando a diario, a diario, en toda la industria agrícola y específicamente en la industria, digamos, de la flor. Certificaciones, lo que decía, lo decía el ingeniero David y solamente lo nombro para en este punto hacer un hincapié. Está certificado en aguas de riego agrícola para el sector alimentario, o sea, para echar al riego a la agricultura, tanto por arriba como por abajo. O sea, vía foliar, vía tierra. Está certificado por AESAN, una empresa internacional también de certificaciones, para higienizantes de post cosecha. O sea, la fruta, la verdura, el alimento, la flor en este caso, la fresa cuando se va a meter en las cajas y en las bolsas, la lechuga cuando se embolsa. Todo eso se hace un enjuague con un agua de limpia y luego una lluvia, una nebulización con nuestra tecnología que previene de posibles contaminaciones cruzadas y que da una mayor vida útil a la planta. Tenemos muchas experiencias en determinados cultivos de los días de vida útil que se le concede a la planta por tener una humedectación, una nebulización previa al envasado. Tenemos la certificación ecológica CAE y NOP por Estados Unidos. Y dentro de todo eso tenemos una cosa que es más importante que todo lo anterior. Porque sí, me pueden decir que hay una certificación ecológica, pero caramba, si me lo puedo beber. ¿Qué mayor certificación que el que me pueda beber el producto en el agua de consumo humano? ¿Qué mayor certificación que tengamos ciudades donde se está utilizando en el agua de desinfección de la población? Bueno, pues eso está certificado por la norma europea 12671, registrado en el VAGO alemán y registrado en el Ministerio de Sanidad Europeo a través de España. Bueno, esto es lo que explicaba al inicio, el estudio que ahora vamos a hacer un poco más de introducción. Se hizo, como decimos, como decía, entre 1999 y 2000. Bien, se podía probar eso, concentraciones y tiempo de cinco aplicaciones diferentes en intervalo de tres días. Se hizo, como decía anteriormente, con generador de 60-70% de pureza por no tener en ese momento todavía el desarrollo de agribis. Por lo cual, la experiencia posterior nos ha concedido que los resultados que presentamos, que hemos obtenido, muy someros, para que estos resultados lo que pretendemos es exponerlos para que sirvan de preguntas, de diálogos, de apertura de incertidumbres o de cuestionamientos de cada uno de los intervinientes o asistentes a esta presentación. Quiere decirse que la experiencia nuestra supera, mejora los resultados que se presentan ahora en más de un 20-30%. Seguimos. Bueno, estos son los resultados. Dosis de 3 mililitros por litro. Por ejemplo, el rango, para marcar un parámetro, el rango que se definió como patrón de referencia era tener una toxicidad en hojas superior a un 4%. Y luego un porcentaje. ¿Qué porcentajes había de toxicidad, digamos, de amarilleo o de motas o de algo en hojas y flores? Bueno, pues con 3 mililitros por litro las toxicidades fueron nulas o inferiores al 4%. Pues fíjese ustedes. Esos valores, decimos, nulas o menores del 4%. Y del 7 a 15 mililitros en 5 de 16 plantas que se homologaron fueron iguales o mayores al 4. Bien, pues ahora tenemos con nuestra tecnología concentraciones de choque de hasta 30 mililitros sin ningún efecto negativo. Sin ningún efecto negativo. Por supuesto, cuando hay que aplicarlas y de la forma que tenemos establecida. Fíjese en los márgenes que tenemos. Ahí hay casi hasta del 50%. Pero siguiendo un poco vemos que entre 7 y 15 mililitros, pues 5 y 16 plantas daban referencia igual o mayor al 4%, pero después de la cuarta, quinta aplicación. Menos hay una flor concreta, porque eso sí que es verdad. Por eso decimos que es un producto técnico. Hay que tener muy en cuenta lo que tratamos. No es lo mismo una vid, una parra de uva, que un peral o que una lechuga. No. La sensibilidad de la planta al producto es diferente en unos casos y en otros. Y esa es, además de la tecnología de desarrollo de Clodos Technology, es el desarrollo tecnológico de las aplicaciones como producto técnico. En este caso veíamos que la flor alisum tenía unos valores mayores. Era mucho más sensible. Bueno, sin embargo, pues luego veíamos que con 15 mililitros la hiedra inglesa, por ejemplo, pues no tenía daño alguno. Era mucho más resistente. Y a su vez, por ejemplo, bueno, pues el laurel de montaña y otros productos, pues tenían. O sea, es un poco una expresión de que, de eso, de la sensibilidad de la planta. Pero bueno, ya eso nos marcaba unos parámetros. En ese momento era el primer estudio que se hacía. No había referencias internacionales. Y nos marcaban los parámetros. Primero parámetros de dosis, parámetros de efectos producidos. Pero lo más importante era el concepto de la sensibilidad. Aquello nos empezó a enseñar, nos empezó a abrir puertas a los estudios, a las observaciones, de que había que tener en cuenta, que no podíamos poner un patrón. No había patrones que fuera todo igual. No. Teníamos que estudiar cada caso. Eso nos obliga a estudiar, como digo, cada planta, cada microorganismo. Y a partir de ahí, el estado de desarrollo, tanto de la planta como del microorganismo. No es lo mismo la aplicación en una flor recién plantada en un semillero o en un vivero, que una flor que ya está crecida y tiene medio metro de alta. No es lo mismo porque el sistema radicular está más desarrollado. La planta es más sensible. No es lo mismo que haya una botritis, a que haya, pues no sé, un fusarium o un mildium. O no es lo mismo que haya una fitóctora. No. Cada caso tenemos que tratarlo y evaluarlo, digamos, particularmente. Siguiendo en el tema, veíamos que con concentraciones de 150 y 300 mililitros, todas las plantas ya sufrían daños. En algunos casos superiores al 4% después de una aplicación. En otros casos, después de varias aplicaciones. Y, por ejemplo, fíjese, fíjese ustedes, con 150 mililitros después de 5 aplicaciones, que no las damos hoy en día nunca, tiene que ser algo que ya dicen, mira, es que esto en el campo lo tengo perdido y vamos a hacerle, como decimos nosotros vulgarmente, una quimioterapia agresiva a ver si lo salvamos. Bueno, en esos casos hacemos dosis muy altas y muy repetitivas para intentar salvar un cultivo de cualquier índole, agrícola, flores o de lo que sea. Bueno, pues en esos casos, bueno, pues fíjese, con 150 mililitros, 5 aplicaciones, la toxicidad estuvo alrededor del 9,38. Pero, sin embargo, bueno, pues a valores muy altos. Ahí hay un error en el del ISUM. Hay una transcripción, que estoy viendo en los documentos que tengo escritos, que realmente es del 9,96, no del 99,6. Pero siempre fueron superiores al 50%. Por último, bueno, ¿qué nos enseñó más también este trabajo? Este trabajo, no sé, esto que les estoy poniendo es para hacerles ver nuestro gran conocimiento que tenemos de este sector. Nos enseñó que, en general, la flor es mucho menos sensible que la hoja en cualquier producto agrícola. Con excepción, es muy curioso, a la flor del pensamiento. Y eso mismo lo hemos contrastado después y lo seguimos contrastarlo en experiencias con frutales. Una de las aplicaciones más eficaces que tenemos en el cultivo de frutales para prevenir la venida de enfermedades posteriores es hacer una nebulización cuando los árboles están en flor. Tenemos constatado de que en ese momento es cuando tienden a venir insectos, tienden a venir muchos factores oportunistas que después desarrollan enfermedades en el cultivo, en el árbol. Vimos también otra variable y era, en aquel momento, no sabíamos el concepto, o sea, sabíamos que regábamos, pulverizábamos, echábamos con sprays, con manguera, de cualquier manera. Y bueno, se protegieron los invernaderos, la parte de flores, se protegieron con unos plásticos, unas cubiertas de PVC para aislar el estudio de ensayo, la zona de ensayo de las otras plantas que seguían su proceso normal sin tratamiento. Bueno, vimos que había problemas que después llegamos a constatar, se producían por el hecho de la propia gota, la propia gota que generábamos al pulverizar, lleva incorporada el producto dentro, pero el producto para que actúe tiene que disolver la gota. Entonces, eso crea un posicionamiento de la gota encima de la hoja o en la flor que le da una persistencia en una concentración determinada mucho mayor. Y, consiguiente, vimos después y hemos desarrollado después con el tiempo que eso crea una toxicidad a la planta, mayor que si lo hacemos con nebulización. O dicho de otra manera, si lo hacemos con nebulización, no se produce ningún tipo de problema. Lógicamente, el pulverizar con manguera o con otros sistemas de riego que había en esa época, hace 20 años, creaba gotas incluso o humedad en las cubiertas de PVC. Esas gotas luego caían, terminaban cayendo sobre la planta y eso creaba una simbiosis que constatamos con posterioridad que era un problema que se resolvía simplemente con una buena nebulización. Seguimos ya un poquito más. Veamos también que el pensamiento y la amapola fueron muy sensibles y es lo que os decía antes. Esto es el resultado de estudiar cada caso, cada planta en concreto. Y posteriormente, por supuesto, las diferencias climáticas. El estudio se hizo, como hemos visto, en dos años, 1999 y 2000. Y sí que observamos también, lógicamente, en la zona que se hizo, había diferencias térmicas. Y sobre todo, casi más que térmicas, porque al final, dentro de los invernaderos que se hizo el estudio, las temperaturas eran bastante, bueno, vamos a decir, uniformes. Pero lo que cambiaba mucho era la humedad, el factor de humedad. No era lo mismo el factor de humedad en verano, que en la época de otoño, que en el invierno. Y en definitiva, esas condiciones climáticas, esas condiciones diferenciales de temperatura y humedad, vimos también que eso nos daba diferencias en cuanto a los conceptos de problemas y aplicaciones. Por supuesto, los intervalos, como decíamos, eran de tres días. Hoy día, ya hemos detectado también, que si queremos hacer dos, tres, cinco aplicaciones, los intervalos no pueden ser los mismos. Bueno, si se hubieran hecho después, estos son constataciones posteriores. Si los intervalos se hubieran aplicado cada siete días y las plantas se hubieran regado foliar, el daño hubiera sido mucho menor, debido a eso que hablábamos, a la exposición y acumulación del agua en nebulización en hoja, y digamos, muchísimo menos, mucho menos agresivo en la concentración del producto, como se producía, de la forma en que se hizo, y la reiteración cada tres días. Bueno, podemos usarlo, como hemos dicho, para todo, sencillamente para todo. Me gustaría decir que alguna cosa no, pero no, no tenemos ningún, como decía el ingeniero David, no tenemos, la ciencia ya no lo decía y la constatación de nuestros estudios y experiencias nos lo ratifican. No tenemos ningún tipo de patógeno ni propábulo, digamos, resistente y que no estemos tratando. Sea en trip, sea en pulgón, sea ácaro, sea roya, alternaria, la botritis, omo gris, el oidio, o podofada, el mildio. Bueno, lo que sea, es que lo que tenemos que saber es qué es lo que tenemos para poder solucionarlo. Lo mismo pasa con elementos de hongos en suelo. Por ejemplo, pues pongo siempre un caso que digo, la botritis. La botritis, yo, perdóname que haga una broma, pero siempre cuando me llama algún cliente nuevo, me dice que tengo botritis, digo, avísale que vas a echar el producto que se va. Diciendo, mira, en cuanto se entere, es tan sencilla de eliminar, tan sencilla de eliminar, que con una sola aplicación, según como esté el caso de grave y agresivo, a veces mezclado con algún otro producto complementario que ya diríamos en cada caso a través de Pierre, se elimina completamente. Y además de una manera rapidísima, súper eficaz, pero rapidísima, rapidísima. A veces, sorprendentemente, en cuestión de una hora, muy rápido. Si tenemos fitóctora, por ejemplo, pues eso es una de las enfermedades que quería, digamos, marcar, porque es una enfermedad fundamentalmente de cuello. Entonces, hay enfermedades que hay que llegar a donde se produce. No vale en ese caso solo con la hoja, no vale en ese caso solo con la tierra, no. Hay que tratar el lugar donde está el cultivo, donde se produce el germen y ahí se reproduce. Y en este caso es un caso muy típico, por ejemplo, de fitóctora, donde entonces en aquellos cultivos en los que es propenso, hay propensión a que se produzca fitóctora, es importantísimo en la primera fase del cultivo hacer una nebulización, una irrigación, porque en ese momento la planta no tiene mucha hojarasca, la planta se accede fácilmente a lo que es el cuello y a conseguir una desinfección completa. Y a ver, no sé si, bueno, en las aguas, pues lógicamente esto es un resumen del anterior inicial. Si digo agua sana, vida sana, planta sana, bueno, tenemos infinidad de aplicaciones en sistemas de riego, tanto en continuo como por intérvalos, en continuo me refiero con el agua que va a todo el sistema de riego, como en intérvalos por choques, digamos, al final de un tratamiento o de un proceso de riego, unos minutos para que quede el producto retenido en las tuberías y en el sustrato, digamos, concentrado, sin lavar, no como otros productos que requieren lavado. Y luego, pues dependo de eso, pues hay unas concentraciones más altas o más bajas. Eso es lo que, como decía, un poco en función del producto técnico. Por supuesto, si lo que queremos además es eliminar la posible formación de biopelícula, de biofil o biofouling en tuberías, goteros o tanques o depósitos de instalaciones, esas babas orgánicas que se generan muchas veces por el propio agua y otras veces por la mezcla del agua con los abonos, los fertilizantes y los productos químicos que se utilizan, bueno, pues hay otro protocolo para tratar unas instalaciones de manera que se llenan las tuberías, justo cuando llega la planta se corta y a partir de ahí se deja una noche actuando y al día siguiente se desplaza. En definitiva, bueno, tenemos protocolos de intervalos, de choques en continuo, como se necesite según la eliminación del problema que tengamos que realizar. Y nada más, nada más. Abiertos a sus comentarios, a sus consultas. Solamente esperar, confiar de verdad, de verdad que esta exposición les haya abierto nuevas vías o nuevas inquietudes o les permita, pues no sé, el poder enfrentarse a otros retos que a lo mejor hasta ahora por alguna razón concreta pues no se podían enfrentar, ¿no? Es una tecnología probada, muy probada. Es una tecnología sin ningún tipo de consecuencias tóxicas ni residuos, utilizada como se recomienda y como se dice, porque por supuesto si le echan el producto puro, ya lo hemos dicho, van a crear una necrosis en la planta, pero eso es como todo, ¿no? Si se bebe uno, si, 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 no sé, podríamos poner ejemplos estúpidos, ¿no? Y lo más importante, lo más importante, tienen un respaldo, van a tener un respaldo detrás, técnico, la tecnología la da el producto, pero después hay un respaldo técnico con la capacidad y conocimientos suficientes para poder resolverles, digamos, nos gusta decir siempre en la humildad, dentro del orgullo, el 99% de los problemas. El 1% restante, vamos, nos pondremos las pilas para con la combinación y la colaboración de ustedes buscarles también una solución. Y seguro que con su experiencia y la de nuestros colaboradores y el conocimiento de nuestra tecnología podemos solucionar el 100% de los problemas que se le presenten en su sector. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas. Ahora vamos a la sección de preguntas. Y bueno, la primera pregunta que hemos recibido es ¿han medido rangos de dosis para estar seguros que la aplicación en las plantas en producción no provoque fitotoxicidad? Sí, por supuesto que sí. Está todo medido y más que medido. Y además actuamos con unos márgenes de seguridad muy grandes. Como ha visto en el estudio este ya de hace 20 años marcábamos ratios, decíamos hasta 3 mililitros, mililitros por litro, de 7 a 15, de 30 a tal, o sea, íbamos multiplicando por dos los ámbitos, ¿no? Bueno, eso es lo que nos permite secuenciar. La posibilidad de riesgo y la viabilidad de soluciones. Porque claro, tú puedes coger y decir bueno, para no crear problemas no he hecho producto, no he solucionado nada. No, no, no. Hay que ser eficaz. ¿Qué hacemos? Bueno, pues si ahí hemos vuelto, volviendo otra vez al estudio, el estudio decía cinco aplicaciones separadas una serie de días. Bueno, nosotros eso lo hemos desarrollado y lo tenemos en práctica común en millones de hectáreas en Europa, no solo España, en muchos países europeos, Grecia, Portugal, Marruecos, Italia, Alemania, lo tenemos en práctica secuenciando cuántas aplicaciones máximas se deben de dar para eliminar el problema. que no, ahí no hablamos de tosicia, no, nosotros lo que procuramos es solucionar el problema que se plantee, ser lo más rentable posible, porque claro, si le dices al final lo cómodo puede ser decir ah, utiliza esto, venga, y todos los días un poquito. No, hay que ser honesto, hay que decir utilízalo de esta manera con la menor dosis posible para que no te cueste más plata de lo que tienes que pagar realmente. Nuestro interés mayor es estar en ofrecer soluciones continuas, no en cobrar una vez un coste de un tratamiento alto y que luego pues digan es que esto es muy caro y no se puede utilizar. No, no, hay que ver esa balanza de equilibrio entre eficacia y economía. Y tenemos, por supuesto, dosis de evaluación para todos los casos que se nos presenten. Lo que sí es muy importante, lo que sí es muy importante, Juan Fernando, muy importante transmitir que es imprescindible nos digan la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común que la gente miente. Pero muy común vas a un agricultor la primera vez y ¿qué problema tienes? No, nada, aquí no tengo ningún problema, coño, pero no ves las hojas. No, no, pero eso es que ayer fue una mujer por ahí, le pulverizó no sé qué y tal. No, vamos a decirme la verdad porque yo, si no me dices la verdad, yo no soy mago. O sea, tiene que haber una simbiosis de confianza con el productor. Pues mira, es que he empezado a ver nematodos y veo que se me empieza. Bueno, pues haz esto, utilízalo ahora mismo, rápidamente y lo curamos. Hay gente que me ha llamado y no tenía nada, no tenían nada y nos llaman y cuando vamos no sabe por dónde entrar a ese cultivo. No sabe por dónde está porque, claro, empiezan con una enfermedad, pero luego eso es oportunismo para que venga otra y venga otra y venga otra y al final dices, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues te arriesgas y empiezas a hacer tratamientos de choque poco a poco y a veces solamente con la intención de salvar la producción para que puedan terminar el cultivo. Pero ya es muy difícil a veces. Que nos digan la verdad. Si nos dicen la verdad, yo te aseguro que Pierre va a solucionar todo lo que se nos ofrezca. Por supuesto que sí. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Respecto al tema ambiental, ¿cómo podemos garantizar que los parámetros en DQO, DBO y sobre todo cloro no se eleve? ¿Han hecho evaluaciones al respecto? Sí, claro. Todas. Todas. Nuestra certificación. Además, hay una cosa que, bueno, es que estamos tan, tan, no cansados, Dios nos libre de decir eso, pero sí tan repetitivos que a veces muchas cosas se nos pasan. No hay ninguna tecnología de dióxido de cloro en el mundo que la midan, que lo midan. ¿Cómo miden ustedes el MMS maravilloso en Ciudad América? Con las tiritas de la orina, con las tiritas de colores. Por favor, seamos serios. Seamos serios. Yo eso se lo he dicho a los investigadores. Estamos en contacto con los investigadores hispanamericanos. Le estamos diciendo que es una aberración, que es algo a lo cual, lógicamente, los científicos opositores a la tecnología del dióxido de cloro tienen, vamos, todo para disparar, para disparar con perdigones. Porque es lógico. ¿Cómo van a medir una cosa para el tratamiento humano con tiritas de colores? La tinta de colores te da un rango de eficacia entre 0 y 10 o 10 y 50. Y depende, como sea una persona que los colores los distinga como yo, desde luego, mal vamos. Porque yo los colores, el gris, el plata y el gris no sé qué o el verde, el olivo y el verde no sé cuánto, para mí son todos los verdes casi iguales y todos los azules más los mismos. O sea, es muy complicado. Tenemos tecnología de medida de precisión. de dióxido de cloro y de residuo colorado instantánea, aparte de las certificaciones de los laboratorios. Tenemos una tecnología desarrollada con un centro inglés de equipamiento electrónico que nos da una medida directa en un minuto de muestra, de una muestra, tanto en la instalación como en cualquier aplicación. Sacamos una muestra del agua con el producto y nos dice la cantidad de producto que tenemos en ese instante y el clorito que puede tener, el cloro que lleva a la solución. Por supuesto, el cloro siempre nos da cero porque nuestra tecnología no lleva cloro. Eso, si lo hacen con la mezcla clorito-ácido clorhídrico, verán que tiene mínimo un 30-40% de derivados clorados, cloritos y cloratos. Pero es normal, es normal porque es la propia reacción química, de eso no es una cuestión, es una cuestión de escuela, de escuela de química. O sea, garantizamos la pureza y garantizado, me habla del DQO y el DBO, no tiene nada que ver. La demanda química de oxígeno o la demanda biológica de oxígeno no tiene nada que ver con el producto. El producto no interfiere, no interviene en ese proceso para nada en absoluto. Y eso se ve precisamente en la aprobación que tenemos específica para el uso en agua de consumo humano. Por supuesto, si llegáramos a utilizar una concentración de 7.500, 8.000 ppm parte por millón en un litro de agua, vamos a modificar todo, ya no es agua, ya no va a ser agua, claro está. Estamos hablando de la utilización de una dosis dentro de los parámetros autorizados y certificados. Excelente. Juan, me gustaría complementar un poco los tres matices que ha comentado Manuel. Precisamente en este sector de análisis de DBO y de QO tenemos esas mismas afirmaciones que ha dicho el ingeniero Manuel, las tenemos más que contrastadas y más que trabajadas y estudiadas precisamente en otro sector donde esos parámetros son críticos que es como los procesos de aguas de depuración. Los procesos de aguas depuradas, de aguas reutilizadas que en Europa son casi de obligado uso para riego de parques jardines, para riego o incluso agua agrícola, etcétera, los controles y las medidas de rigurosidad y de control de esos dos parámetros de DBO y de QO a lo largo de las diferentes etapas de una estación de depuración de agua son críticos, son críticos para ir controlando esa demanda, esa contaminación orgánica o demanda biológica o química de oxígeno. Nosotros, por ejemplo, en España, en Europa, tenemos poblaciones de más de 300.000, 200.000, 300.000 habitantes, las cuales toda el agua reutilizada, todo el agua de depuración en las estaciones está siendo tratada con dióxido de cloro en filtros, en etapas primarias, sobre todo secundarias, terciarias. Por lo tanto, como dice Manuel, en las dosis establecidas, el control y la nula afección a esos parámetros son máximos y con respecto al tercer parámetro sí que puntualizar lo que ha dicho Manuel, el ingeniero Manuel. ¿Y cómo influye en el incremento del cloro? Bueno, insisto en eso porque seguramente haya más preguntas. Es decir, parece difícil de decirlo por personas que llevamos décadas trabajando en ello, en la pureza y la bondad de esta tecnología, pero sabemos cómo son el resto con las impurezas que ha dicho Manuel y los derivados clorados y tóxicos que generan y por eso tenemos que repetirlo. Nuestra molécula, nuestro producto, Clodos Technology es dióxido de cloro. Nada que ver, nada que ver con el cloro y en nuestro proceso de agua, de riego, de agua, de industria alimentaria de cuarta gama, de lavado de vegetales, de flores, proceso de agua de consumo humano o proceso de agua reutilizada o depuración, no hay nada, nada, cero de residual de cloro o cualquier tipo de derivado clorado. Tan solo habrá un residual de dióxido de cloro si hemos echado una dosificación que excede la demanda que ha tenido ese agua o esa instalación o ese cultivo de demanda de patógenos de virus, bacterias, hongos, biofil, etc. Si incluso se ha consumido todo el dióxido de cloro, todo nuestro producto en la eliminación de todos estos tipos de patógenos, el residual será cero, lo que hemos dicho finalmente, residuo cero, trazable, no cloro, nada, ni siquiera dióxido de cloro, porque una vez que actúa desaparece, no deja trazas, por lo tanto, hacer esa puntualización de esos tres conceptos por la experiencia que tenemos muy intensa en esos otros sectores donde son críticos estos valores. Hay un tema, una puntualización más, Juan Fernando, porque estos son matices que son, yo creo que para, como a lo mejor tienes más dudas, más consultas que queden claras. Todos los sistemas de medida de dióxido de cloro, bueno, todos, todos los existentes, pueden ser colorimétricos, como las cintas de colores u otros equipos, digamos, que lo que determinan es un color, muchos métodos de Merck y otros laboratorios, fotométricos o amperimétricos. Esos son los distintos métodos de control. Nuestra tecnología es, nuestra tecnología, perdón, no, la tecnología de medida que nosotros utilizamos desarrollada por la empresa inglesa Palintest, en colaboración con nosotros durante años de equipos, testeando equipos para ver su eficacia, lo que mide directamente es dióxido de cloro. Y me dirás, ¿qué miden los demás? Bueno, pues los demás, esto, es que son tecnicismos que lo desagradable y eso es lo que desalienta cuando la gente habla de dióxido de cloro muy fácilmente, muy alegremente, son tecnicismos que no se explican a la gente. Los demás, normalmente, no miden nunca dióxido de cloro. Me dirás, qué estupidez, está diciendo Manuel. No, es que es así. Lo demás, lo que miden es el poder oxidante que tiene ese agua. Y ahí se mezcla todo. Dióxido de cloro, cloro, cloritos, cloratos, cloruros y cualquier otro derivado que pueda llevar que sea oxidante en el agua. O sea, no es selectivo de medir la molécula dióxido de cloro o el ión clorito o clorato. ¿Me explico? Entonces, por consiguiente, puede pasar, como está pasando a gente que dice, no, es que he medido y me da tanto de dióxido. No, de dióxido de cloro, no, tú estás midiendo el poder oxidante que tiene ese agua. por consiguiente, no estás midiendo realmente el dióxido de cloro. Hay mucha gente incluso, laboratorios, laboratorios, en España tenemos algunas consultas y dificultades con ellos, que le mandas una muestra y te dicen porque tienes todo cloro. Porque lo hacen mediante el método analítico, digamos, que exige para el cloro. No, usted tiene que hacerme el método analítico de dióxido de cloro, que es un método específico. Y eso es lo que distingue nuestro sistema de medida instantáneamente. Medir el dióxido de cloro por un lado y luego el clorito o derivado clorado por otro. Eso es lo que nos da la garantía de que lo que tenemos es la pureza de no emitir ningún tipo de derivado de cloro. Pero es más, si algunos de los que ustedes, no sé, este tema con Pierre, no lo he comentado mucho, sobre el asunto de si en Ecuador tienen ustedes muchas plantas de osmosis inversa para la generación de agua. Pues bien, en una planta de osmosis inversa, como le metan una gotita de cloro sin neutralizar, la membrana se va al otro barrio. Y es lo que vale dinero. Las membranas de una planta de osmosis valen muy caras. Por consiguiente, normalmente, cuando se echan derivados productos biocidas para la desinfección, hay que utilizar luego productos químicos como metafosfatos y otros productos para neutralizar el posible residual de cloros o derivados clorados que lleve ese agua antes de contactar con las membranas. Pues bien, nuestra tecnología se está utilizando en las plantas más grandes de producción de aguas de osmosis por osmosis inversa. No sé si ustedes ahora en Canarias lo que carecemos es de agua. Tenemos todo rodeado del océano Atlántico y de ahí hay multitud de plantas en cada isla de donde se saca el agua de mar y por osmosis inversa es el agua de la población. Pues estamos tratándolo en línea más de 6-8 años en línea con membranas sin neutralización. Eso, además de la medida es la mayor certificación posible de que nuestra tecnología está exenta de cloro. Muchísimas gracias Manuel. Bueno, vamos a la siguiente. Dice He escuchado que el cloro podría tener un efecto adverso sobre el plástico de invernadero. Ahora, claro, no todas las moléculas de cloro son iguales. tienen quizás información sobre el efecto en plásticos de invernadero disminuye su vida útil. Total. Tenemos, si ustedes que entren en internet y observen el ejido el ejido en Almería sur de España es una de las únicas cosas aparte de la muralla china que se vende de la luna. Es la extensión más grande de invernaderos del mundo. Invernaderos de plástico a nivel mundial se conoce como el mar de plástico. Todo eso está siendo tratado por nuestra tecnología desde hace años. Es nuestro mayor consumo mundial de producto se produce en esa zona y le llaman la huerta de Europa. Hay instalaciones que están produciendo 400 toneladas diarias de lechuga y de cultivos diarias que salen en trailers y trenes para Europa. Todo eso llevamos tratándolo más de 10 años. Y el plástico no tiene ningún tipo de afección en absoluto con nuestra tecnología. Con el cloro efectivamente sí, se degrada. Igual que el cloro es corrosivo y la tecnología nuestra en dosis de uso no. La única peculiaridad que tiene es que es fotosensible a la luz solar y por eso se suministran en bases negros opacos para no tener la influencia de la luz. Excelente. El Agri-DIS y Terra-DIS como ustedes indican desinfecta agua y suelo y como tienen efectos sobre patógenos microorganismos virus seguramente tendrá efecto sobre los microorganismos benefinos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto. Por eso tenemos protocolos para hacer compatibles las cosas. O sea, vamos a ver, el que el dióxido de cloro, el que no haya patógenos que tengan resistencias a la molécula de dióxido de cloro no implica que en determinadas dosis también pueda ver afectado a otros microorganismos buenos. Es cada vez más conocido en la ciencia médica y por supuesto en el sector alimentario que las células digamos o microorganismos celulares de origen celular que son, vamos a decir, negativos que van digamos en contra de un proceso de una evolución sana de la planta o de la persona, su núcleo está compuesto de un pH ácido. Eso cada vez está más conocido. En el ser humano se desarrolla en el estómago, en el intestino, en las plantas, en la microbiótica de la tierra. En definitiva, digamos, su núcleo ácido es lo que le va a facultar para atacar y digamos meterse en la sistemia de una planta o de la persona y atacarlo. Mientras que las buenas, digamos, los microorganismos buenos, vamos a decir, o compatibles con la naturaleza, su núcleo es alcalino. De ahí, dentro de la medicina que cada vez se busque más la pretensión de tener una alimentación alcalina y un pH digamos del cuerpo alcalino. Bien, pues es una curiosidad de la ciencia, no es una cosa que inventamos nosotros. La molécula de ióxido de cloro tiene una tendenciosidad, una prevalencia para buscar sus electrones, los cinco electrones que tiene, van buscando esas células cuyo pH es ácido prioritariamente y las destruyen. Lógicamente, si tenemos un exceso de dosis, ahí donde está nuestra experiencia en el manejo, puede ser que afecten también a esas células que pueda haber alcalinas y eso puede suceder con esta microbiótica digamos compatible que se utiliza. ¿Qué hay que hacer? Pues una de dos. Primero, ser más cautos e ir más despacio. Si ya se han echado los microorganismos buenos, compatibles que queremos para la Tierra, lo que hay que hacer es echar dosis menores para que vayan gastándose solamente en la actuación de esa microbiótica negativa o esperar, nosotros siempre decimos espérate, hay primero una desinfección del suelo con Terradis y acto seguido que no pasa nada incorpora la microbiótica buena. Esos son los procesos de recomendación. pero efectivamente si no tenemos esas pautas vamos a eliminar no en su totalidad pero vamos a eliminar parte de esos elementos buenos que podamos echar al cultivo. Ok. Para usarlo en la hidratación ¿cómo se lo puede utilizar y qué beneficios generaría a la flor cortada? Bueno, a la hidratación imagino que se refiere a la conservación. Sí, a la hidratación de la planta y conservación de la planta. Una vez cortada Manuel, sí. Sí, eso es lo que decía. Se refiere a cuando cortan la flor se la pone en valdes o en recipientes donde va a absorber el agua hasta que esté lista para ser empacada y enviada o explorada. Pero ¿se pone toda la flor o solamente lo que es el tallo de corte? Solamente el tallo de corte. El tallo de corte, sí, efectivamente. Ahí es una solución de agua con producto, digamos, en una cantidad mínima. Normalmente entre uno o dos mililitros por litro es suficiente, es ineficaz, es suficiente eficaz. Pero a veces, vamos a ver, ahí tiene dos problemas. En un corte de flor no solamente es lo precario, o sea, lo fundamental, por supuesto, es la hidratación para el mantenimiento, para mantener el sistema abierto radicular. Pero es casi más importante la desinfección del corte. Muchas de las enfermedades vienen por una contaminación del corte. O sea, la tijera que se utiliza o el cuchillo que se utiliza muchas de las veces no se desinfecta. Y esas son las medidas preventivas que dentro de nuestros protocolos tenemos incorporadas. de manera no solamente en la flor sino en el tomate, en el pimiento, el pepino, todo lo que hay que ir cortando a medida que va madurando el fruto o la flor en este caso. Se requiere que haya en la propia cadena de corte unas botellones, unos sistemas en los cuales la operaria que va haciendo la selección vaya introduciendo y desinfectando la tijera o vaya introduciendo y desinfectando el cuchillo de corte. Porque eso va a eliminar la posible propagación posterior de muchas enfermedades. Si además en ese agua de hidratación se le pone un poquitín de producto durante el tiempo digamos que lo normal es que se mantenga en una temperatura fría en una cámara fría y con esa humedad. Bien, pues o bien un ambiente nebulizado o bien ese agua con el tallo sumergida con una pequeña cantidad de producto garantizaría el mantenimiento de la vida útil de la planta. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta que dice para el caso de organismos benéficos en el suelo ¿también se verían afectados por el efecto biocida del dióxido de cloro? Yo creo que es la pregunta anterior ¿no? Es la misma pregunta anterior dicha de otra manera ¿no? Yo creo que ya lo he explicado que si nos pasamos de dosis por supuesto que sí y si y hay que hacer una prueba una aplicación previa del producto o dosis muy pequeñitas para que se gasten en los patógenos negativos y no se vean aceptados en los elementos de microorganismos beneficiosos. Excelente. La aplicación puede ser a cualquier hora del día o debe ser en la oscuridad o fase oscura de las plantas ya que el CO2 se degrada con los rayos UV y con el calor. Sí, bueno en ese sentido continuar la exposición que en la presentación hemos hecho y que Manuel ha indicado en general hace unos momentos el dióxido de cloro no es que sean desventajas son características igual que son características que nos vienen muy bien y llamamos positivas pues hay características científicas del dióxido de cloro como muchos de los oyentes saben que es una molécula que es fotosensible a la luz solar principalmente. Bueno, eso hace que bueno tengamos que tomar ciertas precauciones no para crear problemas por evitar crear problemas sino por evitar perder una concentración que nunca pureza y estabilidad siempre va a ser estable y puro en todo el ciclo de vida del producto sea como sea el almacenamiento pero al final el tercer concepto del producto es su alta concentración y la cual luego usaremos para diluir y aplicarlo en las diferentes dosis de uso y hacer rentable para todo tipo de cultivos pero esa alta concentración bueno es un gas al final no hay que olvidar que es un gas en una solución acuosa un gas que a altas temperaturas como todo gas tiende las moléculas a moverse más a ser más libres por lo tanto si se deja la botella abierta si se deja una aireación ese gas tiene cierto componente de volatilidad aunque sea estable y consigamos una estabilidad y por otro lado esa molécula esa molécula esa molécula gaseosa que tenemos introducida en esa solución acuosa es fotosensible eso hace que haya que evitar para como digo perder únicamente concentración pero bueno ya que la tenemos para que la queremos perder en esos temas que no nos dan ningún beneficio bueno pues por eso se toman ciertas precauciones casi todas las tomamos nosotros como fabricantes como distribuidores tanto en Europa como en Ecuador que es suministrar siempre los componentes en formatos adecuados para las aplicaciones muy manejables es siempre el envase opaco para que bueno el almacenamiento el manejo antes de su utilización pueda ser muy fácil aparte que eso bueno lo pueden exponer más en otra ocasión cuando haya más interesados las personas de confianza de Ecuador hay diferentes formas de suministro que pueden permitir la activación del producto final por parte del cliente final optimizando y consiguiendo un 100% de eficacia siempre si da igual cuando lo utilicen a lo largo del año bueno somos muy flexibles en eso para evitar como digo fotosensibilidad y una cierta volatilidad se ponen unos tapones de venteo de alta seguridad y de control y se establece siempre unas garrafas en este caso de polietileno de alta densidad de mucha calidad y opacas luego hasta ahí es nuestro trabajo luego posteriormente el añadido es asegurar las aplicaciones bueno en un momento razonable razonable ya no digo por la fotosensibilidad del producto y la volatilidad sino también razonable como los propios oyentes saben es decir cualquier tipo de cultivo en Ecuador durante el día aunque por la noche a veces determinado en qué altura se sitúen esos cultivos por la noche a veces bajan las temperaturas o no pero por ejemplo aquí en Europa en la zona agrícola y floricultora que tenemos ahora mismo aquí durante los días está haciendo temperaturas de 40-50 grados ahora mismo estamos a 40 grados en España son las 12 de la noche bueno nadie nadie ningún floricultor ningún agricultor riega ya no digo desinfecta o higieniza o aplica nuestro producto sino riega a medio día con pleno sol porque ya no es problema del producto de que pierdas concentración por fotosensibilidad o creas una volatilidad excesiva y no consigas persistencia donde quieres sino que es que es un momento inadecuado por la planta por la situación eso los oyentes lo saben mejor que nosotros eso mismo bueno pues va acompañado a lo que nosotros recomendamos nosotros recomendamos que las aplicaciones se hagan como ha dicho Manuel con el agua con el agua aprovechando los riegos las hidrataciones etcétera necesarias y efectivamente haciéndolo es decir aquí yo no digo que el agricultor se levanta a las 3 de la mañana para aplicar el producto ni mucho menos tiene que adaptarse a sus métodos y a sus formas tradicionales que son las adecuadas para la planta que curiosamente muchas de ellas se adaptan a regar sobre todo en condiciones de mucha temperatura para evitar condiciones de mucha temperatura regar al final de la jornada o de inicio de la jornada muy temprano son momentos adecuados también para aplicar el producto con baja luminosidad ¿para qué? para no perder concentración tampoco pasa nada si puedes aplicar las dosis son con suficiente margen y seguridad como ha dicho Manuel para cumplir con los efectos deseados pero sí si es posible adaptémonos muchos de los riegos que ya tenemos a última jornada cuando el sol está cayendo o a principio de la jornada con todavía mucha luminosidad de esa manera optimizaremos el uso del producto y por lo tanto el costo que nos está produciendo a la aplicación pero bueno simplemente son recomendaciones que en parte son lógicas porque muchas veces las aplicaciones son de esa manera una recomendación adicional que quizá eso como es un poco más técnico no lo van a preguntar es que en toda la aplicación sí como método preventivo nosotros tenemos viveros de muchas plantas de millones de olivos por ejemplo en España todo el tratado todo el agua todo el agua potable que se establece todo el agua de riego desde la etapa de enraizamiento a la etapa de recogida y suministro de estas de estas plantas se hace con un mínimo 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 residual prácticamente el autorizado para el agua de consumo humano mínimo de nuestro producto clodos tecnológico siempre en todos los riesgos bueno el costo es mínimo mínimo automatizado y aseguran de manera total preventiva la ausencia de ningún problema de ningún tipo durante todo el proceso de cultivo que viene algo exterior muy fuerte bueno se da una pequeña un pequeño dosis un pequeño choque repetitivo pero la planta va a crecer sana tanto suelo como hoja creando esa nebulización y ese enraizamiento correcto esa es una forma de realizarlo ¿qué ocurre? la forma contraria que es muy común también es ser más bien correctivo o preventivo pero correctivo con dosis como dice el ingeniero Manuel establecidas con diferentes repeticiones si es necesario para eliminar las enfermedades y los patógenos en ese caso es importante decir que el producto no hay que diluirlo en todo el agua que se echa en un riego en este caso en el mundo floricultor no estamos hablando en ocasiones de excesivo cantidad de agua por hectárea o por maceta pero en el caso de que fuera así no es necesario diluir en exceso ese producto en todo el caudal de agua que se riegue sino optimizar lo mismo su uso en esos choques para crear esa dosis un poquito fuerte de reacción y de eficacia y eso se hace realizándolo al final del riego siempre evitando que se queden las tuberías llenas de productos sin llegar a salir pero sí que es interesante hacerlo al final del riego sin lavar sin diluir nuestro producto como digo aparte de sin residuos sin toxicidad sin plazo de seguridad no necesitan ningún proceso aclarado es más como es lógico perdemos eficacia ¿por qué? porque si yo quiero que el producto con el agua se quede en las hojas en las raíces al lado de la zona de tierra de sustrato que me interese si yo lo aplico inicialmente y posteriormente sigo regando durante minutos el agua nueva limpia sin producto va a quitar el dióxido de cloro va a quitar el producto de las hojas del sustrato que me interesa se lo va a llevar más lejos lo va a diluir y eso no lo quiero por lo tanto intentar evitar siempre diluir diluir el producto aclarar posteriormente no es necesario ¿vale? por lo tanto optimización en ese momento de uso más precauciones en parte lógica para otra serie de componentes de riego que ya se tienen para evitar excesiva fotosensibilidad y excesivo calor para la volatilidad pero son realmente medidas de precaución para evitar pérdidas de concentración únicamente tenemos la garantía de que nunca tenemos pérdidas de pureza y de de crear inestabilidad Gracias David cuando hablamos de desinfección de suelos ya sea para siembra o para desinfección en cultivo ya establecido ¿cuál sería la dosis y modo de aplicación? No, vamos a ver la dosis nosotros tratamos de adaptar depende del problema con Fernando o sea no es lo mismo tratar un cultivo bueno que la estadística del cultivo tiene pues unas patologías bueno hay veces por ejemplo fíjate te voy a poner los extremos hay veces que nos dicen la estadística del cultivo o de ese terreno y le decimos no no desinfectes el terreno te vamos a hacer una aplicación después durante el cultivo que va a ser diferente va a ser más sistemática con agridis solamente porque no tiene sentido gastar un dinero previo en desinfección del suelo pero insisto si nos dicen la verdad eso es muy importante porque hay gente que no tiene nada no tiene nada y luego los nemátodos salen como si fueran racimos de setas de truchas de trufas y al revés hay gente que hay personas hay cultivos que son arcillosos que tienen más prevalencia de tener algún tipo de enfermedades o terrenos donde las lluvias vienen tardías y entonces se crean más hongos que entonces sí que recomendamos hacer un pretratamiento del suelo normalmente la referencia para nosotros muy buena es lo que hasta ese momento el agricultor el cultivador haya hecho con otros productos si por ejemplo está utilizando ha utilizado metansodio o ha utilizado bromuro o ha utilizado agrocelone pues mire yo venía utilizando esta cantidad por hectárea 200, 300, 400 kilos o litros y con eso mi cultivo me salía bien bueno pues entonces adaptamos nuestro protocolo porque la experiencia la tiene el agricultor la tenéis vosotros la experiencia del terreno no la tenemos nosotros y nos tenemos que fiar de lo que nos decís y las referencias tenemos mucha mucha equivalencia contrastada con otros los otros productos del mercado te puedo decir que en España por ejemplo cultivos que precisan de tratamiento de suelo pues oscilan entre una aplicación de 40 a 400 litros por hectárea y me dirás caramba 40, 400 pero claro es que los 400 son en muchas de esas zonas que decía el ingeniero de Arís y que os he expuesto yo del ejido de cultivo intensivo donde no hay tiempo entre un cultivo y otro si hay un cultivo lo recogen mueven las hierbas las meten allí las hierbas no las quitan sino las mezclan con la propia tierra y plantan otro cultivo o sea cultivo más que intensivo y así uno tras otro todo el año bueno pues en ese momento entramos claro está para ver para hacer una prevención de lo que pueda tener incluso los restos vegetales que se han producido en esa tierra y producimos eso un choque fuerte entre 40 a 400 litros dependiendo de la problemática del terreno pero insisto eso depende de la patología del suelo y de las peculiaridades ventajas que tú desinfectas ahora y mañana puedes sembrar cosa que con los otros productos del mercado cualquiera de los que hay habituales mínimo 10 días 18 días dependiendo y a veces incluso no pueden ser repetitivos varios años seguidos en el mismo cultivo por la toxicidad que crea residual eso no lo crea nuestra tecnología perfecto ¿qué sistemas de nebulización se aconseja? bueno eso es vamos a ver precisamente las circunstancias estas digamos de lo que está pasando ahora mismo con el COVID nos ha exigido desde nuestra compañía que somos una compañía tecnológica y de ingeniería el tener que desarrollar para el tema ambiental para el tema ambiental unos sistemas específicos nebulizadores de lo que hemos llegado a denominar niebla seca esto es muy novedoso es una novedad que va a ser también un lanzamiento internacional en septiembre ya tenemos los prototipos y eso son es algo que luego queremos trasladar posteriormente al sector sobre todo de invernaderos sobre todo invernaderos eso implicaría poder aplicar el producto al decir una niebla seca es tal cual es como si dijéramos si fuera un humo humo o sea es seco no huele no tiene ningún te metes dentro y no ves pero es un humo digamos que ha incorporado el producto para que se hagan una idea es una tecnología de nebulización que una gota de agua la descompone en 40.000 gotas y eso con el efecto ambiental hace que la humedad desaparece instantáneamente y se genera esa niebla ese sería el ideal y eso lo estamos intentando desarrollar no sé si el ingeniero de ahí va a poder pasar un vídeo a lo mejor demostrativo para que la gente se haga una idea de lo que significa esto lo estamos aplicando sobre todo actualmente lo vamos a aplicar en el sector ambiental para desinfección de vehículos desinfección de escuelas hospitales quirófanos y los sitios de mayor emergencia digamos por el tema este de la problemática vírica en el campo de ustedes bueno hay unos cañones en España en Europa se utilizan unos cañones nebulizadores a alta presión que crea una nebulización bastante buena o sea crea un sistema de micro gota prácticamente es una es más bien pulverización pero una pulverización tan fina tan fina tan fina que es muy aceptable eso normalmente aquí lo tenemos incluso con tractores que van pasando por los campos y van proyectando sobre los árboles sobre los árboles una especie de niebla es húmeda por supuesto pero muy muy difusa es suficiente es el ejemplo que les ponía antes lo más importante es conseguir la mínima dimensión de la gota posible porque tenemos que pensar lo que decía ha repetido el ingeniero David varias veces es que dentro de la gota está el gas contra más pequeña sea la gota más fácil es hacer que el gas se disperse y actúe porque lo que actúa es el gas el agua es el conductor el elemento conductor pero el gas el gas es lo que desinfecta lo que trabaja contra más pequeña sea la gota más fácil es de que el gas actúe gracias Manuel tienen algún trabajo concreto realizado en alguna plantación de flores en Ecuador no no bueno no por la parte nuestra Pierre Pierre es el que puede opinar seguramente ya habrán hecho algo pero directamente de conocimiento nuestro no si nosotros hicimos ya los ensayos preliminares en ese de atrás para justamente hacer un control de pero no para un tema de vidroso un tema de botrytis un tema de oidio en fincas de rosas con excelentes resultados muy muy paralelo a lo que Manuel y David ya lo han comentado igualmente hemos hecho prueba de el tema de eliminación del videofilm en mangueras de gotero y destapamiento de de goteros per se también nos ha ido realmente con unos resultados espectaculares muy repetitivo a lo que ya hemos visto en otros cultivos tanto en España como algunos de acá y también estamos haciendo pruebas de control de nematodos justamente en suelos varícolas no específicamente flores pero si en frutilla perdón en tomate bastante entonces si se están haciendo todos los ensayos y en este momento ya vamos a poder avanzar mucho más con ensayos mucho más grandes en flores como te digo José Fernando y la persona que haya hecho la consulta ya se han hecho las pruebas preliminares con resultados muy paralelos a lo que ya Manuel y David lo comentaban realmente cosas muy interesantes gracias Pierre en aplicaciones para botritis ¿qué dosis se debe aplicar para su control en una aplicación? bueno depende del grado de botritis que tengan eso es muy si es un inicio dosis vamos a ver dosis entre dos a cuatro mililitros por litro suelen ser suficientes a veces hay que ver hay que ver mucho también las cuestiones ambientales en ese momento porque lógicamente si estás inmerso en una situación de una humedad estricta ambiental con un gran calor posterior la botritis va a seguir ahí entonces es conveniente de crear una atmósfera nebulizadora que evite la proliferación o aparición de la botritis a veces también eso ya el ingeniero Pierre digamos recomendaría asesoraría a veces cuando son casos muy graves se hacen se utilizan mezclas utilizaríamos la mezcla del producto con algún producto natural que tenemos experiencia y referenciado que digamos de alguna manera haría el efecto digamos de esa mezcla con determinados componentes produciría la eliminación de la botritis por la eficacia del producto y el componente complementario con el que haremos la mezcla y lo tenemos todo eso testado y ratificado haría como una prevención de posible aparición posterior en un tiempo pero vamos dosis en principio de producto solo entre 2 y 4 mililitros por litro son suficientes en este respecto también para complementar lo que comentaba Manuel nosotros decimos ya la experimentación en rosa con problemas serios de botritis donde hemos hecho inmersiones pre-ingreso a post-cosecha donde se hace la inmersión de toda la malla de flor de tallos cortados que normalmente se utiliza productos botricidas muy fuertes hemos hecho ese reemplazo de este agroquímico por el sistema de clodos y los defectos de control de flor han sido realmente sorprendentes y verificados luego con cámara húmeda de flor para constatar y confirmar el control de botritis esto significa que en vez de colocar un químico fuerte poderoso tóxico tanto para el ambiente como para el aplicador y también para las empacadoras o las embonchadoras pues básicamente en el momento que el ramo o la malla es inmersa en el producto no hay ningún residuo tóxico que complique el proceso siguiente hay un aspecto perdón Juan Hernando con un aspecto que acabo de decir ahora mismo Pierre en cualquiera de los procesos posteriores digamos ya una vez pasado la poscosecha la cosecha la poscosecha cualquiera de los procesos que pueda ser susceptible de tratamiento bien el tallo por humedificación bien el control de humedificación por la botritis que luego después lleve algún sistema de implantación de almacenamiento o de acumulación en un ambiente frío la peculiaridad que tiene el producto después es infinitamente superior así como decía el ingeniero de Abizantes la versatilidad que tiene el producto a la volatilidad por alta temperatura o por el efecto lumínico fotosensibilidad lumínica tiene una peculiaridad muy positiva que es su mayor estabilidad en la concentración y tiempo por debajo de una cierta temperatura decirle por ejemplo que a una temperatura inferior a los 10 grados prácticamente se mantiene muchísimo tiempo el producto o sea eso quiere decir que si lo vamos a transportar por ejemplo como se transporta la fresa de España a Europa todos los días están saliendo trailes de fresa los containers van refrigerados por debajo de esa temperatura se hace una nebulización previa de toda la mercancía de manera que se tienen estudios que se observa que no hay pérdida de vida útil en el transporte y no solamente eso sino que se prolonga la vida útil luego en las estanterías de supermercado en más de 4 o 5 días eso para una fresa es algo inmenso hay variedades de fresa cuya vida útil son 3 días desde que se corta la fresa hasta que se puede comer el prolongar en algunas variedades 3 o 4 días es inmenso con la flor tenemos estudios similares lo que no tenemos es un ratio definido ¿por qué? porque hemos estudiado mucho por ejemplo en Canarias el clavel hemos estudiado la rosa y hemos estudiado una planta que aquí le llaman la ve de paraíso que es una planta típica referencia de Canarias bueno esas plantas son las que más exportación han tenido para Europa y ahí hemos visto que en esos nichos de invernación digamos se mantenían semanas y semanas la planta mucho más sana y mucho más protegida o sea temperaturas por debajo de 10 grados favorecen y facilitan muchísimo la actuación del producto positivamente excelente para el control de Fusarium Fusarium ¿cuál será el mejor tratamiento antes de la siembra o con el cultivo establecido? no si el Fusarium está en tierra ya hay que hacer un tratamiento previo al cultivo a la plantación y después según el tipo de si es estamos hablando de flores hay un protocolo inmediatamente con Agridis o sea el protocolo el pie se lo marcará en cada caso pero normalmente requiere un tratamiento previo del terreno del sustrato si es en maceta o del terreno si es en campo en cultivo digamos de suelo y posteriormente se planta y al cabo de una serie de días según un protocolo que tenemos según la planta la flor que sea hay que empezar con dosis de recuerdo de Agridis que se tienen que repetir en procesos pues en algunos casos semanales en unos casos quincenales en algunos casos mensuales todo depende de la gravedad o de proliferación que pueda tener ese fusarium y del tipo de fusarium ¿cómo afecta la dureza del agua a la eficacia del producto? nada en absoluto no afecta para nada lo único que afecta son microorganismos y si afectan algunos metales mejor mejor me expreso mejor no metales algunos iones metálicos que puedan ser susceptibles de oxidación eso es muy importante tenerlo en cuenta a veces cuando nos dicen es que he aplicado las dosis que me dice y no funcionan algo estamos haciendo mal lo primero que hacemos es ordenar que se realice una analítica completa del agua si el agua tiene ciertos iones metálicos susceptibles de oxidación como manganeso como hierro como arsénico o fenoles eso gasta un producto o sea no pasa nada no nos afectan pero se gasta producto el producto reacciona con esos iones metálicos produciendo óxidos por ejemplo lo utilizamos en aguas de consumo humano para eliminar el manganeso y el hierro que no es bueno para la salud pero sin embargo si ese agua va a ir para riego tenemos que tenerlo en cuenta saber las cantidades que tiene de esos iones y calculamos la dosis que se va a gastar en esos en esos componentes y tenemos que echar esos componentes más lo necesario para la desinfección ¿me explico? Sí Gracias Aparte de de estos de los productos mencionados por incompatibilidad ¿qué mezclas deben evitarse? En principio decimos que se eviten todas pero ¿por qué? porque si a la gente le das pie a decir que se pueden mezclar cosas al final mezcla lo que no tienen que mezclar tenemos un desarrollo de más de dos años de estudios de compatibilidades con materias activas materias activas porque nosotros no hablamos de productos comerciales hablamos de materias activas que hay en determinados productos que se utilizan en todo el sistema agrícola flores incluidas de esa manera tenemos pues una relación de no sé de dentro de los abonos de los fertilizantes de los insecticidas de los de fin porque el producto no es insecticida eso no lo ha preguntado todavía nadie el producto no mata los insectos pero evita que proliferen esto es algo que le va a gustar a todos esta expresión dirá que coño que dice este hombre bueno pues nosotros aplicado el producto ante una previsión de plaga de un insecto si aplicamos el producto vamos a matar el huevo y la larva y vamos a evitar que haya una posterior proliferación de insectos si por lo que sea se me mete el insecto y tengo una invasión pues se pueden utilizar determinados insecticidas mezclados con el producto de manera que de una sola vez controlamos el insecto y controlamos la población de huevos y larvas y con una serie de protocolos establecidos vamos a ser capaces de controlar esa plaga pero insisto en cada caso tenemos que especificar qué tipo de materia activa dicen puedo echarlo con este fertilizante hay muchos casos por ejemplo volviendo un poquito a estas mezclas y volviendo a la pregunta anterior que nos critican que nuestro producto en un análisis ha dado residuos de cloro no puede ser es imposible lo tenemos certificado hemos sido hemos hecho analíticas del suelo y el suelo tiene cloro qué pasa que han utilizado fertilizantes o abonos que tienen componentes clorados y muchas veces no lo saben o si lo saben lo ignoran porque son más baratos entonces claro no podemos decir mézclese con cualquier cosa si no sabemos realmente lo que lleva esa cosa es imprescindible saber la materia activa y los componentes de aquello en lo que se puede mezclar para que no tengamos ninguna reacción adversa sino todo lo contrario si pretendemos mezclar algo es para unir aspectos positivos no para crear ningún aspecto negativo en ese sentido donde deberemos saber en cada caso qué es mezcable y qué quieren mezclar pues mire yo tengo este producto de la marca TAC los componentes activos son esto esto decimos sí o no mezclese en las dosis de uso de uno mezclese en las dosis nuestras o reduzcase o aplíquese de esta manera pero como norma preferiblemente no mezclas perfecto y bueno vamos a la última pregunta que dice cuál es el sistema de acción del dióxido de cloro para eliminar paógenos y por qué esta molécula no genera resistencia por parte de los microorganismos bueno ya lo he explicado un poco antes realmente vamos a ver la función la molécula la molécula es la gente hemos hablado del cloro y esto podríamos estar hablando y con gusto estaremos hablando todo lo que queráis la molécula es ClO2 pero es una molécula cuando la gente dice ah pero molécula de dióxido de cloro tiene cloro el agua es H2O pero no es hidrógeno ni es oxígeno es agua es una molécula indisoluble una molécula que se mantiene siempre que tiene los átomos no hay que confundir los átomos con los iones una cosa es el cloro que es un ión y otra cosa es un átomo como puede ser el cloro que está en el dióxido de cloro y el oxígeno tiene los átomos de cloro y tiene el átomo de oxígeno pero siempre se mantiene como cloro como molécula indisoluble esta molécula tiene cinco electrones que se llaman pareados y como tal son selectivos es lo que explicaba un poco antes van a ir buscando las células cuyo pH es ácido y va a ir buscando esas en las dosis de uso insisto y se la va a cargar y se las cargan porque hay un electrón que tiene la peculiaridad de servir de guía y va buscando esas células y ahí donde jugamos con los tres parámetros que decía antes el ingeniero David contacto tiene que haber ese contacto y utilizamos el agua como elemento de contacto ese electrón busca esa célula y contacta ya hemos buscado la célula ya estamos en contacto con la célula que hay que destruir a partir de ahí tiene que haber concentración y esa concentración depende de qué tipo de célula sea no lo mismo una bacteria una ecoli que muy sensible una botritis un trip o un virus de digamos de alta resistencia ¿por qué? porque su capa celular es mucho más resistente o menos resistente entonces para romperla para penetrar en ella necesita concentración mayor o menor y tiempo porque al ser su estructura celular más resistente también tiene que estar perforando y repitiendo a veces por eso no podemos echar mucho porque va a haber otras cosas que pueden ser positivas que antes de perforar o de romper esa célula negativa me la va a poder destruir tenemos que jugar con dosis óptimas que ya tenemos referenciadas para ir atacando esas células que queremos eliminar pero que no me afecte a las positivas prefiero que se me gaste en la mitad de la destrucción pero no me afecte a células positivas y después repetirlo a los tres días o a los cinco días y sigo trabajando porque va a seguir buscando esa célula ¿qué pasa una vez que perforamos esa estructura celular? que los otros electrones penetran y producen una muerte total súbita de esa célula la destruyen no hay una reacción como en otros oxidantes como en el cloro como en el perósido como en el amonio cuaternario como en el ozono una reacción en la cual se produce una combustión por oxidación o una perdón una oxidación por combustión no aquí es una oxidación celular esa es la peculiaridad muy banal en la forma de explicarlo que tiene el dióxido de cloro es una oxidación celular osida la célula destruyéndola y me dirán ¿qué queda después de la célula? nada un limo un inerte no se produce nada ¿y qué pasa con el dióxido de cloro sobrante? si no tiene nada con lo que actuar se me va como gas y se me elimina o me queda como mucho como mucho me crea lo que se llama partículas ínfimas de sal común de cloruro sódico es lo que quedaría pero ínfimas menos de lo que tiene un agua potable o sea por eso no hay residuos si se utiliza un dióxido de cloro puro y por eso no tiene ninguna contraindicación y puede ser calificado como producto ecológico en agricultura o ganadería ecológica porque no genera nada en la descomposición no es lo mismo que un cloro que te va a generar o un ácido paracéptico que es el peróxido de hidrógeno que te va a generar unos tirialometanos o te va a generar unas coloraminas o te va a generar otros componentes que se llaman subproductos de la desinfección o sea una vez que desinfectan generan unos subproductos de desinfección esa es la versatilidad y peculiaridad que tiene la molécula de dióxido de cloro gracias Manuel ahora bueno terminadas las preguntas Pierre nos va a compartir el contacto por si acaso los floricultores quieran contactarse con ustedes cualquier momento así que Pierre va a compartir su pantalla y bueno ahora mientras tanto les agradezco Manuel David Pierre y Marcelo que nos está escuchando igualmente por su ayuda al sector y por explicar este tema tan interesante como lo es el dióxido de cloro sí buenas tardes nuevamente agradeciendo siempre a David Manuel a Juan Fernando y a Expo Flores por la oportunidad de presentar esta nueva tecnología es algo muy innovador que si uno piensa que es una novedad pero en realidad la molécula de dióxido de cloro ya está presente desde hace mucho tiempo y la tecnología de cloro lo ha permitido aplicar a muchos sectores no solamente en el sector agrícola pecuario desinfección potabilización y algunos otros sectores donde también estamos participando en este momento le estoy mostrando un poco lo que es Orange como representante en Ecuador y Colombia de cloro de cloro de tecnología lo que les estaba comentando es que efectivamente tenemos ya registrado BioCIT-TP en el Ecuador a través de la AXA y estamos en proceso de registro para los tres otros productos que son AgriDIS TerraDIS que está vinculado al proceso de comercialización para el sector floricultor y también estamos en trámite de registro para el producto que se llama Clorospuro para otros para otras industrias en este momento ya tenemos producto para hacer todos los ensayos necesarios para todas las personas interesadas a través de BioCIT-TP y próximamente podremos ya tener disponible el registro de AgriDIS y TerraDIS ha silenciado de nuevo Pier nuevamente no hemos querido no hemos querido cargar mucho la presentación sino solamente poner a disponibilidad nuestros contactos tanto del correo electrónico como página web y teléfono para inmediatamente poder tomar cualquier tipo de contacto con las personas interesadas y poder compartir las experiencias particulares y asistir técnicamente a todos los interesados para hacer los ensayos necesarios y comprobar los beneficios del producto de un dióxido de cloropuro y estable con esto yo termino Juan Fernando no sé si tú quieras cerrar ya la conferencia no sin antes agradecer a todas las personas que han compartido el tiempo con nosotros estos temas son apasionantes para todos y por eso posiblemente no los extendemos sin embargo el producto como tal y la molécula como tal es una molécula sumamente interesante para todo el sector agricultor y los ensayos que hemos hecho ya y lo que estamos utilizando en este sector es muy muy alentador así que doy el paso a Juan Fernando por favor sí muchísimas gracias pierre y bueno vuelvo a agradecerles a todo a todo su equipo a Manuel David pierre y marcelo y gracias a todos los asistentes del día de hoy del evento también y bueno nos vemos en la próxima y no se olviden que que le regará un mail con el contacto de orange para que si desean contactarse con ellos lo puedan hacer muchísimas gracias muchas gracias Juan Fernando me gustaría solamente decir una última frase que se quede bien grabada en la mente de todos los oyentes claro Manuel cuando oigan hablar de dióxido de cloro por favor exijan certificados que la marca que le ofrezcan vaya acompañada de certificado que no le digan no el dióxido de cloro está certificado por la FDA por la EPA no 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 su marca certifíqueme usted su marca esa es la garantía de que ese producto ha pasado unos controles de calidad de que ese producto tiene una aceptación por los organismos independientes y oficiales y de que ese organismo al final tiene unos conceptos y unos criterios de trazabilidad y de seguimiento acordes con lo que exige todo mercado honesto y todo mercado lógico no vale decir que todo es igual nada más que ese matiz a todos los oyentes bueno Fernando gracias por mi parte también por la ayuda también de de Spoflores la oportunidad de la escuela de floricultura y bueno un placer para nosotros y para Orange Lab sé que también de poder ayudar en este sector como en otros muchos que hemos hecho algún matiz y bueno también insistir lo que hemos dicho durante toda la presentación tanto el ingeniero Manuel como como yo mismo y por supuesto los señores Piedra y Orange Lab esto no es vender un producto esto no es vender a ver cuántos litros intento vender después de esta conferencia el objetivo de esto es conseguir una solución diferente una solución con resultados diferentes ya vosotros o los oyentes los que tenéis que valorar cómo de óptimos son y cómo de diferenciadores son y bueno por nuestra parte por parte de Orange Lab podemos hablar con una única voz de que al menos ese apoyo tanto del mejor producto como del mejor servicio técnico para basado en nuestra experiencia en nuestra tecnología y ese apoyo tanto desde el inicio de esas pruebas iniciales que se hagan como todo hay que probarlo y tienen que convencerse y en los peores casos denos los peores casos que tengan porque ahí es donde vamos a brillar donde tenemos que probar pero donde vamos a brillar y os lo prometemos que vamos a brillar luego a partir de ahí ya estarán convencidos o ya se podrá dar la oportunidad de la prevención de la automatización y del uso continuado pero primero denos los retos que Clouds Technology a través de Ecuador y de España y de Europa los aceptamos e intentaremos ayudaros de cualquier manera excelente muchísimas gracias David y Manuel por esos últimos aportes y bueno ahora sí damos por finalizado gracias a todos una buena tanda gracias a todos gracias a todos y